Daniela Chávez se enojó. La modelo utilizó su cuenta en Instagram para dar a conocer su malestar con la sociedad chilena y especialmente con las mujeres que la critican, a quienes trató de cínicas y arribistas. Aburrida de la gente penca y mala clase de este país, juzgan por todo y si es chilena, más te juzgan e intentan perjudicar, comenzó la conejita Playboy. Vivimos en un país tan mala leche y clasista, me hacen pebre por mis fotos y vídeos, pero son más de un millón de tipas cínicas chilenas que siguen a Kim Kardashian y su clan de hermanas, que se hizo famosa por vídeos pornos, ventilar con quien se acuesta o no, por salir en muchas fotos desnudas, por ir a eventos casi desnuda con transparencias. Y sus hermanas igual, Seif, agregó, según Chávez, la familia de empresarias no tienen más talento que aparecer sin ropa. Pero ahí están las chilenas de las primeras dando like y comentando que genial su vida, son todas una manga de arribistas. Porque la tipa es extranjera la alaban, pero si es chilena la hacen mierda, sentenció. Sin embargo, la modelo también aseguró que hay muchas mujeres que están cambiando su forma de pensar, y me apoyan cada día más. Pero a las pelotudas que no les gusta lo que subo y hago en mi Instagram es fácil no me sigas ni veas mis fotos, escribió. No importa lo que decidas hacer, asegúrate de que te haga feliz, sonrisa boca abierta que tengan muy linda noche lanzando besos. Lo que me carga son las minas inconsecuentes de este país que hacen mierda a una mujer distinta y que no va con sus canones de duro. Es una mujer de doble moral y discurso que se les cae a pedazos cuando ven a una mujer segura de sí misma y regia, agregó. Cambiando un poco el tono y haciendo referencia a su última participación en Vértigo, donde se enfrentó a Jerko Puchento por haberle dicho, Carlina, señaló haberse sentido culpable y merecedora por cómo me trataron en TV. Seguiré dando la lucha por cambiar las mentes básicas y retrógradas de mi país, sentenció. Aburrida de la gente penca y mala clase de este país, juzgan por todo y si es chilena más te juzgan e intentan perjudicar. Vivimos en un país tan mala leche y clasista, me hacen pebre por mis fotos y vídeos, pero son más de un millón de tipas cínicas chilenas que sí. Y sus hermanas igual, no tienen más talento que salir desnuda, pero ahí están las chilenas de las primeras dando like y comentando que genial su vida. Son todas una manga de arribistas. Porque la tipa es extranjera la alaban, pero si es chilena la hacen mierda, gracias a Dios que muchas mujeres ya están cambiando su forma de pensar y me apoyan cada día más. Pero a las pelotudas que no les gusta lo que subo y hago en mi Instagram es fácil no me sigas ni veas mis fotos. Ojo, me encantan las Kardashian, son consecuentes como yo, lo que me carga. Son las minas inconsecuentes de este país que hacen mierda a una mujer distinta y que no va con sus canones de doble moral y discurso que se les cae a pedazos cuando ven a una mujer segura de sí misma y regia, hasta llegue sentirme culpable y merecedora por como me trataron en TV, pero seguiré dando la lucha por cambiar las mentes básicas y retrogradas de mi país. Aposts a red by Daniela Chávez, arroba Daniela Chávez oficial, on May 31, 2018 at 1 y 8 de la tarde PDT Pero esta no es la primera vez que Daniela Chávez se lanza contra las mujeres. Hace un tiempo escribió una serie de tweets que luego borró, tras la cancelación del concurso Miss Reef, donde aseguraba que el movimiento feminista, era el cáncer de la sociedad, consignó The Clinic. El feminismo es un cáncer de esta sociedad, se quejan que no hay oportunidades para mujeres y son ellas mismas que quieren prohibir toda actividad de chicas que supuestamente van en contra de sus falsos principios, dijo. La modelo también se defendió de aquellos que la califican como, un objeto sexual, afirmando que, gracias a Dios que soy de su gusto, de los hombres, y eso lo uso a mi favor. Recordemos que Chávez es una de las famosas chilenas que más seguidores tiene en Instagram, superando los 8 millones de fans. Como estuvo su día, cara de princesa, color de piel 3, espero que tengan una maravillosa semana y gracias a todos los que me comentan día a día. Lanzando besos, thanks squad, arroba wilfredo.leyton vestido, arroba pablo selasnog, scorte de pelo mujer, color de piel 3, signo femenino, arroba tomas rojas aranda barra de labios, arroba pablo se pulvera a cámara con flash, arroba pamela lobos de todo mi gusto anillo. Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.